¡Van a la luna acá! ¡Miren lo que poco soy! ¡Ten en el final del tiempo! ¡Sigue en un ciclo como dos! ¡La justicia lo condena! ¡Esto no se aguanta más! ¡San Lorenzo, que es un disco! ¡Y la patria potestá! ¡Sepan a ver! ¡Sepan el sexo! ¡Ay, por favor! ¡Supan el sexo! ¡Supan el sexo! ¡Es que va a ser! ¡Echa a la fina! ¡Van a la luna acá! ¡Miren lo que poco soy! ¡Ten en el final del tiempo! ¡Sigue en un ciclo como dos! ¡La justicia lo condena! ¡Esto no se aguanta más! ¡San Lorenzo, que es un disco! ¡Supan el sexo! ¡Sepan el sexo! ¡Ay, por favor! ¡Supan el sexo! 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 ¡Supan el ¡Gracias!